Yepa chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Estoy aquí con un paquetito que me acaba de llegar de Vinted. Lo compré hace una semana y bueno, me ha llegado hace un ratillo. Es un jueguito de Sega Mega Drive que llevo bastante tiempo buscando desde que empecé a coleccionar. Una joyita del catálogo, ¿vale? Han sido al final negociando 232 euros con el envío y el seguro. Y bueno, vamos a ver si la compra ha salido bien y si está todo correcto como pone en el anuncio. Así que bueno, vamos a hacer el unboxing. Procedo. Viene bastante bien protegido. A ver, voy a darle. Y el micro siempre. Oh, quina maravilla. Su, su, su. Ay, ay, ay. La verdad que os digo, viene bastante bien protegido. No se oye nada adentro. Vale, creo que ya estaría. Bien, bien, bien. Bien protegido, ¿eh? Papel de burbujet, se ha puesto estos corchillos aquí. Corchipanes, tío, para que no se mueva el chisme. Mira, de hecho, esta caja la voy a volver a usar para un juego que he vendido en Wallapop. Vale, chiquets. No habéis visto nada, ¿no? Todavía. Vale, chics, el juego es un... Kartal Heroes de Sega Pekka Tribe. hostia pues pinta de lujo tiene aquí un tocadet allá arriba pero no mucho y luego aquí esto que lo limpiaremos que es pegatinillas me dijo me dijo el chico tiene la pegatina aquí de sega mira viene con un poster de sonic y todo hostia está muy flamígero esto está muy flamígero hostia el cartucho está puto nuevo tío muy fresco tío vale de manual que ya sabéis que siempre es lo más jodido pues este tío esto viene muy bien esto viene tío muy 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 bien hostia el manual como está chaval oh dios tío y si te ofrecen droga simplemente dino vale vamos a ver el insert porque veo que está un pelín bufadito por aquí pero no sé si es de la caja o del insert igual tiene un pelín de humedad vale con mucho cuidado vale tío pues tíos yo lo veo muy bien aunque tenga este toquecito aquí arriba que es nada es que se ha doblado un poquito para abajo igual si lo hago así con la uña lo puedo levantar un pelín pero tíos no le veo sun fade porque este el insert es siempre más clarito que el cartucho vale el manual y insert son iguales el cartucho tiene como un pelín más de contraste pero ya te digo que no le veo nada de sun fade sobre todo se ve en esta zona de aquí vale y lo que os decía de la humedad pues no tiene igual algo un pelín aquí justo pero no creo que sea nada para decir puta mierda ¿sabes? así que de momento chavales yo esto lo veo muy fresco vale vamos a hacer la típica de probar el cartucho para ver que sea original y que el juego funcione vale vale tíos pues el cartucho funciona ahora vamos a ver que sea original vale lo vamos a abrir procedo a la apertura vale vale chicos es la hora de la verdad yo creo que es original porque por abajo la placa la veo en plan de que el color es el marroncito deluxe tío sega 1990 made in japan vale y lo que haremos será darle una limpiadita pequeña al cartuchillo y al insert ponerle el manual lo estoy mirando y es que ni lo voy a tocar tío le voy a meter una funda de plástico y se va para la caja ¿qué os parece? si conocéis el juego tío si os parece la compra yo creo que es que he triunfado tío es que me cago en la puta ¿cómo está tío? le voy a dar con un pelín de alcohol pero como muy poco con mucho cuidado de no tocar la pegatina vale pues esto ya estaría y ahora me falta la caja ¿veis? la caja sí que tiene roña por aquí para mí que llevaba la pegatina esta que ponía classic no sé si la habéis visto alguna vez yo las fotos que he visto era justo aquí y tiene la forma ¿vale? como balada así un poco lo mejor para esto es el alcohol de Zipo tíos mechero de Zipo de gasolina la gasolina de Zipo coño no sé ni qué coño he dicho pero eso eso es lo mejor vale tíos esto yo creo que ya está limpio qué preciosidad tío y cómo huele este huele potente esto ya es como drogadicción a manuales caros tíos que por cierto hace poco en Vinted vi que vendían unos sueltos por 45 euros tío y no lo compré digo va que no lo compraré porque luego a Star Heroes por 120 sin manual lo he visto y no lo pillé tío estaba a 45 pavos y no lo pillé y ya luego a la semana salió esto y dije guau tío es que de cabeza de cabeza lo voy a pillar fresco chiquets muy fresco tío pum ahora recintado y ahora el insert aquí tengo la manía de que quiero que se quede alineado tío y que el borde este esté lo máximo pegado a ese canto vale y que no se sobresalga el insert ni nada porque si no luego pasa lo que pasa que se joden a ver un poquito más de arriba ay 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 ahora sí pues nada chavales Gunstar Hero para cole tíos le tenía muchas ganas es que este juego me parece la polla tíos tengo que casi me lo he pasado ya tengo que acabar esta semana le doy caña y me lo paso y me olvido triunfadote lo que voy a hacer ahora que ya tengo apalabrado por 70 uricos la pegata la pegata es vender este vale por si no lo conocéis el Classic Collection este trae el el Gunstar Heroes vale que es el conocido como el Gunstar Heroes de los pobres lo tengo ya apalabrado 70 pavos o sea ya seguramente hablaré luego con el chaval y se lo mandaré mañana este también está completo con el manual y la verdad que bastante guay pues nada chiquets esto ya estaría una vez meta esto uno más para cole chicos decidme que os parece este juego si os parece buena compra buen deal a mi la verdad es que me parece una compra de puta madre porque este por menos de 2.40 no lo he visto y menos en este estado así que nada chiquets ya sabéis dale like suscríbete todas esas cosas os quiero mucho y nos vemos pronto besitos adiós y